Soy amante de la ópera y asidua concurrente al Teatro Colón. Hace unos años, primero Sergio Renan y luego Emilio Basaldúa, sus directores en ese momento, me dieron un permiso para dibujar durante las funciones. Orquestas, coros, músicos, cantantes. El público en sus palcos o plateas, atentos y aplaudiendo, entusiasmados al final del concierto. Trabajo sobre piedra, madera y metal. Edité dos libros llamados Lucrecia Orloff, Teatro Colón, con dibujos, grabados y pinturas de mi autoría. Me gusta trabajar in situ. Solo cuando viajo, saco fotos. Mi primera exposición, llamada Asilo de Ancianos, surgió a partir de mis visitas al Hogar Viamonte, actual Centro Cultural Recoleta. Me interesa lo urbano, la gente en las calles, en los bares, en la playa, en los museos, los conciertos rock. Mi obra es blanco y negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!